Hola, soy Claribel, soy de Puerto Rico. Quisiera mandarle un saludo a todos los padres boricuas. Quiero decirles que gracias por todo su apoyo, por todo el amor que le brindan a sus hijos a diario y porque los siguen educando para que Puerto Rico tenga un mejor futuro. También a ti, papito, quiero decirte gracias por todo el apoyo que nos has dado, por todo tu esfuerzo cuando estábamos creciendo, por todo ese amor. Estoy muy orgullosa de ti. Eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho. Hola, mi nombre es Mayra y soy de Chile. Y en este día quiero desearle a todos los papás de Chile un feliz día. Espero que la pasen súper bien, que coman harta comida y que la pasen súper rico. Y a mi papá le quiero desear lo mejor en este día. Espero que la pases súper bien. Te extraño. Te amo y... Mi nombre es Ulises, soy salvadoreño. Y quiero desearle a todos los padres salvadoreños un feliz día de los padres. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y a ti, papá, te quiero mucho. Y a ti, mi Yorlanda, me siento feliz de poder ser tu papá. Y que el Señor te bendiga. Soy Lisa Celia Tamez, soy dominicana. Un hombre cualquiera puede crear un hijo, pero un gran hombre cría a sus hijos. Estoy aquí para decirle que aunque no se den cuenta, sus hijos agradecen su amor, su cariño, su apoyo en sus vidas. Hoy en este día tan especial, reconocemos a esos grandes hombres y los felicitamos. Feliz día a todos los padres dominicanos. Y a mi papá, no importa la edad que tenga, siempre soy tu amor. Gracias, papi. Te quiero mucho. Y a mi marido, eres un hombre increíble y padre. Y a ti, por eso, te amo. Te amo. Hi, I'm Rob. I'm from the United States of America, born here. Father's Day. It's the one day that we give our gratitude back to the most important male influence in our life. For it was you that was there when we were born. It was you that helped learn how to walk or teach us how to walk. It was you that helped us ride a bike. And then when we fell and scraped our knee, it was you that was there to make it better. It was you that was there to help us with our math homework. It was you that put the hammer in our hands, taught us how to hold it, and how to drive the nail. It was you that taught us how to drive and reassured us when things weren't going well that everything was going to be just fine. It was you that sacrificed, whether it be that last piece of cake you wanted, whether it was the last dollar in your wallet, or whether it was that last hour you needed to get to bed so you can be up in the morning refreshed for work. It was you that made the sacrifice. All for everything in our life to be better than yours. So that when it was all said and done, it was you that installed the morals, the values, and the sportsmanship in our life to make us the men we are. So on this day, we give thanks to you. And for that next generation of fathers out there, this is the bar for you. And we give thanks for you and what you're going to do with those in your life. God bless you all. Happy Father's Day. Dad, happy Father's Day. It has been a great joy in my life to participate in skirmishing, the thing that we do together, for almost my whole life. And it's really been wonderful as you've aged and as you've gotten older, we can still share this bond like no other person can. And it gives me great joy this weekend, even though it's the weekend after we normally shoot together, to spend this time with you on the line, firing our muskets one more time in inevitable joy together. So for everything in my life, Dad, I'm thankful for you and the lessons you've taught me. You've made me the man I am. You've made me be the husband I can be. And in everything in my life, I'm grateful for your guidance. So, Dad, I love you. Happy Father's Day. And God bless. Hola, soy Xiomara Semperte y yo soy de Bolivia. En este día tan especial, quisiera mandarles un fuerte abrazo a todos nuestros papás. A los que han sido los héroes de nuestra vida, de nuestra infancia. A los que han sido nuestro primer amor y, claro, nuestro mejor amigo. En este día quiero mandarles un beso y un abrazo a todos los papás bolivianos que disfruten de toda su familia y las personas que los quieren. Claro, a mi papá. Papito, te amo mucho. Feliz Día del Padre. Sabes que tú eres mi héroe y siempre lo vas a hacer. Te amo mucho. Muchos besos para todas. Mi nombre es Luisa, soy de Colombia y quiero desearles un feliz día a los padres, a todos los padres colombianos. Muchas gracias por ser tan trabajadores y tan esforzados. Y también quiero darle un feliz día del padre a mi papá porque se ha esforzado mucho y ha sido un hombre muy trabajador y siempre ha provisto todo lo que mi hermana y yo hemos necesitado. También a mi suegro porque ha sido un hombre muy trabajador y si mi esposo es un muy buen esposo, es también por las enseñanzas que le ha dado. Feliz Día del Padre. Mi nombre es Sofía Alvarenga y soy costarricense. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los padres ticos por ser el apoyo de nuestras familias. Gracias por cada sacrificio hecho, por olvidarse de ustedes y pensar en nosotros, sus hijos. Feliz Día del Padre. Hola, soy Liliana y soy de Honduras y quiero enviarles un saludo muy especial a todos los padres hondureños. Quiero decirles gracias por inspirarnos a ser mejores cada día. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, papito. Mi nombre es Jackie, soy de Perú. Le quiero desear a todos los padres peruanos un feliz Día del Padre. Gracias por su sacrificio y amor. Y especialmente a mi esposo, Henry. I love you so much. And thank you for being a great example to my son. Hola amigos, soy Lorena Arellano y soy mexicana y quiero hoy tomar esta oportunidad para mandarle un saludo bien grande y un abrazo a todos los padres de México, especialmente a mi papá. Pero quiero mandarles un abrazo, quiero darles las gracias por estar siempre ahí, por ser fieles a sus hijos, ese padre que se preocupa. Hoy quiero festejarlo y quiero mandarles un beso bien grande. Los quiero mucho. Bye. Soy Astrid García, soy de Guatemala. Cuando pienso en la palabra papá, padre, vienen muchas cosas a mi cabeza, como por ejemplo responsabilidad, honestidad, lealtad. Son tantos conjuntos en una sola palabra. Pero yo lo único que digo que Dios te mandó a ti, padre, en especial a los padres de Guatemala, igual a todos los padres del mundo, ¿verdad? Un saludo especial. Pero en general yo creo que Dios envió al padre para que nosotros, sus hijos, seamos amados por él a través de ustedes. Yo creo que ustedes son un instrumento en las manos de Dios definitivamente para acercarnos nuevamente a él, para que sean guiados por él, seamos nosotros guiados por ustedes de regreso hacia nuestro Padre Celestial. En este día solo queda decir gracias por todo su esfuerzo, gracias por todo lo que hacen por nosotros, gracias por esas noches de desvelo, por trabajar arduamente, por pensar siempre primero en nosotros. Y para Miguel, mi esposo, gracias por ser un excelente padre. La verdad que Dios no se equivocó y Dios sabe por qué te puso en mi camino. Gracias. Mi nombre es Mauricio y soy ecuatoriano y quiero dar un homenaje muy especial a los padres de Ecuador y desearles un feliz Día del Padre. Gracias por los sacrificios que nos dan. Gracias por siempre mirar más allá de los problemas y tratar de buscar soluciones para nuestras vidas. Los corazones que ustedes han construido son corazones de hijos que siempre estarán agradecidos por todo lo que ustedes han hecho. En este día especial, a los padres ecuatorianos les rindo un homenaje muy especial. También a ti, papi, porque desde pequeño me enseñaste el significado de poder ser un vencedor. Gracias por ser mi héroe, gracias por ser mi compañero, gracias por ser mi padre, mi fiel amigo y mi consejero. Te quiero mucho. Un feliz Día del Padre. Mi nombre es Viborli, soy de Nicaragua. Quiero desearle a todos los padres de Nicaragua un lindo feliz Día del Padre. En especial a mi padre, que ha sido un hombre ejemplar, luchador. Gracias, papá, por ser el padre que eres para mí y mis hermanos. Te quiero mucho y pasen un feliz Día del Mes del Papá. Gracias, papá.